Y entramos en Candyland, por fin, 5 revirts en Baby Simulator y bienvenidos a Candyland Muy buenas a todos, soy Yokai y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal Chicos, volvemos con Baby Simulator, el simulador de bebés favorito del canal Porque hoy tenemos que conseguir llegar hasta Candyland, que es el último mundo Recordad que necesitábamos 5 revirts, así que espero que os guste muchísimo este vídeo y que lo apoyéis con un enormísimo like Como sabéis, la última vez lo dejamos en 2 revirts, los que hayáis visto el último vídeo Y yo estuve jugando un poquito hasta conseguir el tercer revirt, lo cual me permite entrar en Marte Y Marte está muy interesante y lo iremos a ver dentro de un ratito Por aquí, como veis, tenemos 143.000 monedas que, bueno, estuvimos comprándonos gorros el otro día Nos salieron gorros bastante, bastante buenos Y el resto de los gorros, pues ya necesitábamos más de 2.000 gemas para poderlos conseguir Donde encontraríamos ya los legendarios y los míticos Para conseguir las monedas tenemos que hacer revirts, no nos queda más remedio Así que vamos a tenernos que ir a Marte para conseguir superar una serie de obstáculos Y conseguir unas mascotas super interesantes Además de conseguir también más gemas de revirt para podernos comprar alguna mascota De las que se conseguían con gemas en la tienda Así que tenemos mucho que hacer hoy Lo primero que vamos a hacer es irnos para Marte Nos subimos aquí a nuestro cohete Nos pregunta si queremos entrar en Marte Le decimos que sí Y aparecemos aquí en Marte Mirad que guapo que está el escenario Madre mía, que pedazo de bebé Pero bueno, por favor Es un bebé ultra gigantesco No había visto ninguno tan grande Y aquí en Marte, esto me ha gustado mucho Tenemos la tienda La tienda de Marte tiene evidentemente cosas que no se pueden conseguir en la Tierra Y son estas mascotas de aquí Que se consiguen con 750 monedas marcianas Estas monedas no están en la Tierra Pero para ello os tenéis que poner en la zona de fuera Vosotros os venís aquí, nos venimos fuera Fijaros que si nos sentamos Y le damos aquí a tomar leche No pasa absolutamente nada No conseguimos las monedas marcianas ¿Ok? Entonces, para conseguir las monedas marcianas Nos tenemos que subir en los juguetes O sea que nos vamos a tener que venir por acá Nos vamos a subir en un andador Espero que no se salgan de aquí Y me quieran matar, por favor Así que voy a pasar por acá Muy despacito Bueno, es que no puedo ir más rápido tampoco No podemos sprintar Y cuando nos subimos aquí en nuestro andador En nuestro taca-taca Por lo menos aquí se le llama taca-taca Nos ponemos a caminar Y fijaros que cuando ahora nos den los premios Nos están dando Mars Tokens Nos han dado cuatro O sea que vamos a estar aquí un ratito Vamos a conseguir algo de felicidad Ahora por suerte tenemos ya equipadas Las mascotas que conseguimos en la última sesión Estas tres mascotas de acá Así que lo que nos quedaría ahora Es subir y conseguir mascotas más buenas Recordad que con los revirts No nos quitan las mascotas Ni los sombreros Y eso es súper importante Así que nos vamos a poner por acá En nuestro ataca-taca a andar Para el siguiente revirt necesitaría Trece mil de felicidad No creo que nos vaya a costar mucho Así que vamos a ponernos manos a la obra Y en cuanto lleguemos Le damos a revirt Chicos, a puntito de los trece mil de felicidad Ya para nuestro revirt La verdad es que no me ha costado demasiado Hemos ido bastante rápido Hemos estado más o menos unos seis minutos Para conseguir los trece mil de felicidad Así que muy bien Por lo tanto ya los tenemos Me voy a bajar de aquí Y le vamos a dar a revirt Ahora vamos bastante más rápido Que guay Porque es que se va súper lento al principio No me acuerdo de los precios que teníamos aquí Voy a hacer el revirt ya A ver cuántas gemas nos dan Confirmamos, nos dan Oye, nos han dado bastantes gemas Dos mil quinientas te en cuenta Creo que me llega Si no me equivoco Para una mascota De la zona de inicio ¿Verdad? Dos mil quinientos cincuenta costaban Ay, no me acuerdo Bueno, llegar hasta esa tienda vivo Me parece que va a ser bastante complicado Uy, uy, uy Vale, lo que yo decía Ahora sí que conseguimos llegar hasta la tienda Muy bien He tenido que esquivar algunos obstáculos Pero ya estamos aquí Nos metemos dentro de la tienda de mascotas Y aquí qué opciones tenemos Vamos a ver Estas mascotas que tengo yo ahora Si no recuerdo mal Eran legendarias ¿Verdad? Diría que eran legendarias Nos la pone por Nos las equipa por rareza Sí Y nos dice que son Es que claro No me dice si son legendarias Yo creo que son legendarias Lo que pasa Es que aquí ya no me salen Las mascotas que había encontrado O a lo mejor eran épicas No, tienen que ser épicas Yo no abrí ninguna legendaria No, no, no Seguro que eran épicas Pero de todas maneras Tenemos dos opciones Porque ahora mismo tengo Dos mil quinientas cincuenta gemas Y estas nos costarían Mil quinientas Y estas de aquí tres mil Pero nos dan una mítica asegurada Sin embargo creo que no teníamos Ninguna legendaria Me voy a comprar una de estas Espero no meter la pata De verdad Espero que no hayamos comprado Ninguna legendaria hasta ahora Vamos a ver Vamos a ver qué nos sale por aquí Y nos sale el tigre Y me parece que estas son legendarias Porque las letras son lilas Me parece que hemos metido la pata Es que no he mirado El último vídeo que hice Y no me acuerdo Porque hace una semana Entonces vamos a abrir por aquí Un momentito Vamos a poner las mascotas Por rareza Y Tom Si, es legendario Eran legendarias Lo sabía Lo sabía Que mala suerte Daisy nos da treinta y dos doce Y Tom nos da treinta y cuatro catorce Pues mira No está mal Os diré por qué Porque a niveles bajos Estas mascotas Nos daban Creo que doce Sin embargo Tom Es un gato O un tigre Un tigre legendario Así que tengo que ir a por las míticas Y ahora me acaba de venir a la memoria Que habíamos conseguido estas Que eran legendarias Madre mía Que me te dura de pata Por favor Yokai Siempre te pasa igual Pero bueno No pasa nada Porque tenemos mil cincuenta gemas Tenemos que hacer otro revirt Que me imagino que nos pedirán Catorce mil de felicidad Ahí lo tenemos Así que Nos vamos a ir a Marte Y en Marte vamos a conseguir Hacer nuestro próximo revirt Que además Nos dejará ir hasta Candyland Así que vámonos a Marte Nos ponemos a trabajar En nuestro siguiente revirt Supongo que nos darán dos mil gemas Esta vez Y nos podremos comprar además El huevo mítico Con lo cual Fabuloso Vamos a conseguir Todo lo que necesito Vamos, vamos, vamos Que esto ya lo tenemos A puntito De los catorce mil Ahora ya con el siguiente bonus Que me den Ya tendremos los catorce mil Necesarios para el revirt Fantástico Y tendremos Cuatrocientas ochenta y seis Monedas De La De la zona de Marte Madre mía Es que vamos súper rápido Esto es genial Vamos a mirar un momentito Cuánto costaban los huevos de aquí Porque si no me equivoco Eran setecientas y pico de monedas Vamos a echar un vistacito Sí Setecientas cincuenta O bien Por cinco mil Podríamos conseguir Una de estas míticas Bueno Pues de momento Lo que vamos a hacer Es nuestro revirt Número cinco Le damos a confirmar Y pum Ahí lo tenemos ya Revirt número cinco Con lo cual Nos vamos a poder ir A Candyland Pero solo me han dado mil gemas Tengo dos mil cincuenta No me llega para La mascota de tres mil Voy a tener que hacer Otro revirt Pero bueno no importa Porque también me gustaría conseguir Monedas marcianas O sea que lo vamos a tener que hacer Y por aquí tengo que esquivar otra vez De nuevo bebés Vámonos rapidito Para Candyland Este parece que no nos ha visto Somos muy pequeños Me meto aquí rapidísimo En Candyland Corre 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 Yes Y entramos en Candyland Por fin Cinco revirts En Baby Simulator Y bienvenidos a Candyland Así que vamos a la tienda Porque aquí seguro Claro Aquí encima tenemos que conseguir Las piruletas Que me dijisteis algunos Que las piruletas Eran precisamente de Candyland Así que muchas gracias chicos Yo siempre leo vuestros comentarios Vamos a ver aquí Que es lo que tenemos Que supongo que serán mascotas Que irán por piruletas Y supongo que serán mejores Que las de la zona lunar Pero aquí nos piden 750 también Madre mía Que largo se puede llegar A hacer esto Bueno 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 El tamaño Que se consigue en Candyland Es espectacular Se va mucho más rápido Que en Marte Fijaros que ya somos Bigger Baby Ya tenemos los 15.000 De felicidad Si señor Fíjate Fíjate el tamaño Que tenemos Ahora si que somos Gigantescos Si señor Con esto creo que podría Destrozar prácticamente A cualquier bebé No sé cuánto tenemos Ahora mismo Si somos los que más tenemos Del servidor Pero de lejos Así que lo que vamos a hacer Ya es nuestro revirt Porque no puedo más He conseguido 276 piruletas O caramelos Al final Así que le damos aquí A la tecla de revirt Hacemos sexto revirt Del juego Y nos vamos directamente Ya con nuestras 3050 gemas A conseguir nuestra Primera mascota mítica Aquí estamos ya En la tiendecita Por cierto Todavía no he hecho batallas De estas a las que nos invitan Ahí Tendría que hacer alguna Para conseguir más premios Y ya nos venimos aquí A nuestro huevo Rainbow Egg Para conseguir nuestra Mítica asegurada Nos puede salir Una mítica regular O una muy buena Me da igual cual me toque Vamos a darle ya A conseguir nuestra Mascota mítica Le damos al huevo Y nos sale Por acá Tachan 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 Estegosaurio Tenemos a nuestra Primera mítica Por fin Y no está mal No es la peor De todas Por lo menos Nos ha salido La segunda Vamos a ver Que tal está Recordad Que tenemos A las mascotas A las que tenemos Equipadas actualmente Las tenemos En nivel 4 Por lo tanto Nos dan 60 monedas Y 25 de felicidad En nivel 1 Nos darían más o menos Esto Así que vamos a comparar Lo que sería un nivel 1 Con la mítica Que nos da 42, 20 y 15 gemas 15 gemas 10 gemas más Que las mascotas legendarias Está brutal Así que me voy a desequipar Una de estas La que menos haya subido de nivel Que creo que es esta de aquí Le damos a desequipar Y nos ponemos por aquí A Coco Coco Un estegosaurio Que lo tenemos A ver donde está Que venga Coco Please Ahí llega Ahí llega Míralo Mira que Las mascotas Tengo que decir Que las mascotas De este juego Me encantan Están absolutamente Geniales Junto además Con las de Pet Trainer Que también me gustan muchísimo Los diseños que ha hecho Mian Pero fijaros lo que es Coco Es absolutamente preciosa No la podemos ver de cerca Porque desaparece Pero me encanta Mirad que equipazo Oh Esto está genial Y este bebé que quiere venir a por mí No, 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 no De eso nada Yo me pongo mi biberón Y a mí no me molesta Es que yo me quedo por aquí En la safe zone En la zona segura Y aquí cuando estamos consiguiendo De felicidad 222 Nos han dado No está mal Pensad que Coco Es nivel 1 O sea que esto Pinta muy, muy bien Chicos Yo lo voy a ir dejando Por aquí Pero si queréis Que traigamos un nuevo vídeo De Baby Simulator Consiguiendo En Marte Más gotas marcianas Consiguiendo en Candyland Más gotas de caramelos Y que además También Nos metamos a hacer Luchas De estas que van saliendo Por acá Y traigamos más contenido De Baby Simulator Solo tenéis que apoyar este vídeo Con un enormísimo like Y lo tendréis en el canal Así que espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!